hola hola cómo están queridos amigos fanáticos de elvis y seguidores de nuestro club de amigos de elvis en chile hoy día vamos con un pequeño capítulo dedicado a la historia de las canciones de elvis en español hoy día la número 96 the next step is love lo siguiente es el amor que es la traducción no literal porque esto es un concepto de lo que quiere expresar elvis con esta letra que el siguiente paso es enamorarse paul evans y paul partners fueron los que escribieron esta canción especialmente para el visa y él la grabó un 7 de junio de 1970 en los famosos estudios de la rca en natchville prácticamente su segundo hogar fue publicada en el famoso lp esto sí es elvis das the way it is famoso porque obviamente mostró a elvis con canciones en vivo un poco de lo que fue su temporada en las vegas aquí alguna parte algo que les quiero compartir acá edición japonesa y chilena y aprovechando también por supuesto de contarles que falta muy poco para el elvis fest chile 21 de octubre se viene con todo en el ranchito de huachurada volvamos a la canción que como les dije que fue escrita para el rey y publicada en este lp famoso como canción llegó al número 32 del ranking billboard hot 100 y como lp tuvo un mucho mejor ranking llegando al 21 a la posición número 21 del hot 200 habían varios rankings en esa época sin duda un éxito de ventas disco de platino para que ustedes se hagan una idea la cantidad de discos que se vendieron tanto como lp y también como single aparece en la película aquí tenemos por supuesto lo que es el la banda sonora pero también aparece en dvd en la película y de hecho un segundo como estamos en vivo pasan estas cosas aquí está la película en dvd acá aparece también un fragmento en los ensayos y podemos ver a elvis cantando esta canción y riendo muy fuertemente aquí está el el dvd la edición de lujo muy buena les recomiendo que lo vean porque aquí se muestra realmente cómo era elvis tanto en el escenario como en los ensayos la versión del single porque hay dos versiones la versión del single es la que está en estudio y la que aparece en el álbum por supuesto en es totalmente en vivo esta pertenece al opening del 10 de agosto de 1970 que corresponde al primer show de la tercera temporada en las vegas después de eso no se sabe si la volvió a cantar en vivo no sabría confirmarles pero no tengo la certeza de que así sea de que la haya vuelto a cantar en vivo fue publicada en 1970 como single y en 1971 se publicó una reedición de la serie gold standard series gold standard series y el álbum se publicó como tal en agosto de 1970 muy poquito tiempo después de que fue también grabado hay una bueno la canción es muy buena yo les recomiendo que la escuchen no ya saben que no podemos tocar la canción en vivo pero pueden ustedes googlear the next step is love o lo siguiente es el amor elvis y les va a aparecer la canción y la pueden escuchar todas las veces que ustedes quieran yo aquí les estoy contando un poquito la historia la verdad es que es una canción bellísima con una linda instrumentación pero yo lo que yo quiero destacar en esta canción es la cantidad de coros femeninos que hay y las voces que son realmente maravillosas a saber estaba mary holliday mary green dolores edgin ginger holliday mili kirjam jam page sonja mongomeri y había otras chicas más que no recuerdo el nombre ocho mujeres habían en el coro de the next step is love a esto a ellas se suma yo beiko los jordiner y los imperials o sea estamos hablando de cerca de 16 personas trabajando en los coros de esta canción una cantidad no menor yo la verdad que espero que les haya gustado esta historia que la trajo para ustedes los amigos de jazz y asociados expertos en asesorías contables laborales y tributarias google en ahí o sea busquen denle un pantallazo y comuníquense con ellos para cualquier tipo de asesoría que necesiten jaz y asociados grandes amigos de nuestro club y espero que les haya gustado la canción número 96 que revisamos hoy día lo siguiente es el amor con su historia en español que me ayuden a compartir por supuesto que dejen algún comentario por ahí en las redes sociales un abrazo amigos nos vemos gracias